Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Amy? Sí, adelante. ¿Todo bien? Con coraje. Ay, ¿qué te hicieron, muchacha? Es muy temprano. Es que lo que pasa es que vengo de una cita. ¿Qué? ¿Una cita amorosa? No, una cita de la visa para que me la pruebe. Que mi documentación era falsa, que cómo yo podía tener esos ingresos y que cómo yo iba a tener una casa, cómo yo iba a tener un negocio. Pero me dijo que yo era una simple ingresos. Buenos días, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz. Les mando muchísimos besos. Los quiero muchísimo. Ya tengo las cámaras listas para grabar. Ya me bañé, ya me guapé, me puse perfume. Así que vamos a darle con todo. Es un nuevo día y esperemos que a todos nos vaya súper bien. Vamos a recoger a una chava que está como a uno o dos cuadras de aquí. Ustedes acompáñenme, tomen asiento y no hagan ruido. Amor prohibido murmuran por las calles. Oh, sí. Perdón. Ahí está. Bueno, chicos. Callao. Callao. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Amy? Sí. Adelante. Ay, sí. Ahorita te cuento. Déjame. Llego y... Te cuento. Pues ya inicié tu viaje. Adiós. Ay, no. ¿Todo bien? Todo el coraje. Ay, ¿qué te hicieron? Ay, no. Es que una... Es muy temprano. Una... Ya sé, es muy temprano. Ya hasta me pegué un cabezazo aquí. Ya hiciste el coraje. Ya. Todavía. Ay, no. Es que lo que pasa es que vengo de una cita. ¿Qué? ¿Una cita amorosa? No, una cita de la... de la visa para que... Ah, poco. ¿Cómo te fue? Sí, pues ya tenía todos mis papeles. Yo tengo mi cita en unos meses. A ver qué tal me va. A ver, platícame cómo te fue para... Ay, no, no, no. Espero que no te toque esa vieja. Sí, porque dicen que a veces sí se ponen como bien sangrones, ¿verdad? Demasiado, bien sangrones. Y más como son muchachas, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Es que yo fui a sacar mi visa por primera vez, ¿no? Ajá. Llevé toda mi documentación. O sea, tengo todo, o sea... Todo en regla. Estudio. Tengo mis empresas. Llevé las escrituras de mi casa. Llevé todo, 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 todo. Pues la vieja de... Bueno, la... Bueno, no me voy a... No me quiero... No quiero sonar... Grosera. Pero la... La muchachita que estaba ahí... Que te atendió. Me miraba así como que... Ah, poco. Me miraba, me escaneaba. Pues te ves muy guapa. A lo mejor. Ay, no sé. Ella me... Me hacía sentir incómoda. Hasta me hacía sentir mal como yo iba vestida. Ya me imagino. Cuando la que estaba vestida mal era ella, pues. Me dijo que si yo sabía inglés, ¿no? No, no, no te digo que lo sé muy bien, ¿no? Claro. Pero me puedo defender y... No, pero pues no es como que, o sea... Un requisito necesario, ¿no? Yo he visto que muchas personas... Mucha gente no... No saben inglés y tienen visa. Y la muchacha quería que yo tuviera una conversación con ella. En inglés. En inglés. Ok. Y primero me dijo, entonces, ¿a qué quieres ir allá a Estados Unidos? Yo quiero ir a conocer, a gastar mi dinero. Claro. Allá, o sea... Sí, claro. Creo que lo que te revisen es como que tengas conexiones aquí en México y no te vayas a quedar a vivir en su país. Bueno, yo no soy despectiva, no me gusta criticar a los demás por su... Por su aspecto. Claro. Pero me dijo que yo era una simple indita. ¿Cómo crees eso? Hey, ¿qué onda, chicos? Los saludo a su amiga Amy Díaz. Y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.